Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de Succession, cuarta temporada. Va a ser la cuarta temporada, pero va a servir un poco de análisis global de la serie, dado que esta cuarta temporada ha sido su última temporada, con lo que se ha cerrado una de las series más espectaculares de este siglo. ¿Por qué esto? Vamos a entrar un poco más en detalle, pero hagamos un avance. ¿Qué es lo que define claramente Succession? Unos diálogos afiladísimos, tremendamente bien escritos, tremendamente mordaces, y con una capacidad para la humillación del prójimo, ¿no? El insulto. Pues es realmente sensacional, realmente extremo. Los diálogos son marcadas de la casa de su autor, Jesse Armstrong, que ya, cuando hable un poco de él ahora, ya veréis de dónde le viene esa facilidad para insultar de una forma tan imaginativa como cruel. Segundo aspecto, los actores de Succession, los intérpretes, están realmente bien. La forma en la que personaje y actor acaban por fusionarse es realmente impresionante, al margen de que, obviamente, repito, tienen unos diálogos muy buenos, pero hay que saber decir esos diálogos. Hay que saber mantener la tensión más allá de la puesta en escena, con lo que vendría a ser la expresividad física, la propia interpretación física de unos actores que, como digo, están realmente, realmente bien. Y la tercera es una visión, ¿no?, necrótica de las relaciones familiares, una visión necrótica de las relaciones laborales, de trabajo, de compañeros de trabajo, casi diría, y, en general, una visión necrótica del mundo devorado por un, bueno, pues un capitalismo bestial, ¿no? Succession nos habla del dinero, nos habla del poder, nos habla de los lazos de sangre, y nunca, y nunca esa mirada sobre todo esto es una mirada cómoda, sino que es una mirada que, desde el humor bestia, porque es humor bestia el de Succession, acaba ofreciendo un retrato realmente pesimista, ¿no?, de la vida que tenemos ahora, de la sociedad que tenemos ahora, del mundo que tenemos ahora, porque es una serie que retrata de una forma muy inteligente el mundo de hoy, desde los medios de comunicación, a cómo funcionan, desde cómo funciona la política, desde cómo funcionan las grandes empresas, ¿no? Todo eso está metido en Succession como una foto de la hora, siempre a modo de caricatura esperpéntica, pero tremendamente cercana y veraz. Y todo eso lo ha conseguido de una forma, yo creo, realmente llamativa, porque en sí misma la estructura de la serie es siempre la misma. Es decir, es verdad que al principio, en las primeras dos temporadas, os diría, incluso parte de la tercera, lo que hace Succession, lo que hace Jesse Armstrong, siempre es agrupar, ¿no?, un punto dramático que se va tensionando cada vez más, entra en spinning, la tensión se hace insoportable, hasta que se resuelve, por lo general, de una forma tan sorpresiva como cruel. Y se vuelve siempre al mismo punto de partida, siempre acaba, parece que nunca avance la serie, siempre está girando sobre sí misma una tensión que no hace más que torturar a sus protagonistas. Y como digo, eso que antes era, en las primeras temporadas, se agrupaba en un espacio más grande, en esta última temporada es a capítulo. Es una pasada, o sea, me he encontrado realmente, realmente sorprendido por cómo esta cuarta temporada, cada capítulo era una bomba en sí mismo, ¿no? Era una trampa bomba, ¿no? Arrancaba el capítulo presentando una situación nueva, hay elipsis entre anterior capítulo y este, y la dramática que sea en ese momento, las elecciones, la fiesta preelecciones, el funeral, empieza a acelerarse a lo bestia, ¿no? El mecanismo Succession 100%, gente sufriendo muchísimo, no sabes qué va a pasar, siempre el suspense tremendamente estirado, como si fuera una cuerda con la que estás ahogando a los protagonistas, y cuando ya peta y llega a la resolución, generalmente es una sorpresa, y generalmente es una sorpresa mala. Y es bastante fascinante, es bastante fascinante por eso, porque tú ves una serie que va en círculo y aún así te tiene totalmente fichado, te tiene totalmente entregado hasta la altura de las grandes series del siglo, quitando Twin Peaks, la tercera Twin Peaks, que ya sabéis que es lo mejor del mundo y de la vida y de todo, todo, cuando no quede nada, siempre quedará la tercera de Twin Peaks, pero sí que la veo al nivel de un Mad Men, de un Better Call Saul, de un The Wire, de un Leftovers, o sea, para mí está, o sea, son palabras mayores, ¿no? Está ahí arriba. Succession empezó el 4 de junio de 2018, fue cuando se emitió el piloto, el episodio piloto de la serie, y acabó el pasado 28 de mayo de este mismo año. Han sido cuatro temporadas, diez capítulos por temporada, cuarenta capítulos de placer absoluto, sobre todo si tienes un punto, o sea, dos masoquistas, porque pillas también como espectador, acabas sufriendo con los personajes. El creador es Jesse Armstrong, nacido en Oswestry, en Gran Bretaña, en 1970. Jesse Armstrong es escritor, guionista y productor. Él es un hombre que empezó en las series de televisión británicas, en series muy conocidas, en series muy, más bien, pequeñas, y haciendo trabajos de guión y trabajos de producción ligados a las distintas series, que están en muchas y yo no conocía ninguna, si os lo digo. Todo cambia cuando en 2005 entra en el equipo de Armando Iannucci para hacer algunos de los guiones más crudos de The Thick of Fit, esta serie que es una sátira sobre la política británica, y donde la capacidad para insultar, que hemos visto en Succession, ahí estaba ya en su grado más salvaje, The Thick of Fit. Tiene frases, yo creo que alguna vez la he dicho en un vídeo, te voy a arrancar el ojo y te voy a ahorcar con el nervio óptico. Frases así de animal, no, te voy a arrancar una costilla y te la voy a clavar en la cabeza. Un nivel de amenazas en The Thick of Fit que era realmente maravillosa y cuyo responsable, Armando Iannucci, volvió a contar con Jesse Armstrong en su adaptación, digamos, a la gran pantalla, como fue la película maravillosa In The Loop. En 2010, Jesse Armstrong pone su pluma inteligentísima y divertidísima a las órdenes de Christopher Morris, otro grande de la comedia británica, para escribir el guión de una de las mejores comedias británicas de este siglo, que hablo de Four Lions, una película que aborda el terrorismo yihadista en clave de comedia negra realmente brillante. Con Morris repetiría en 2019 con una peli que se llama El día llegará que yo no he visto, no he visto y no os puedo decir nada más. Sí que os puedo decir que en 2011 escribió The Entire History of You, que es un capítulo, uno de los mejores capítulos de la serie Black Mirror, este donde los protagonistas pueden grabar en la memoria todo aquello que ven sus ojos, este ya os acordáis. Si lo habéis visto, ya sabéis de qué estoy hablando, era realmente impresionante ese capítulo. En su currículum, además de todo esto, tiene un guión muy divertido, que es el de Downhill, aquí tuvo un nombre ridículo que no me acuerdo, Downhill, que era el remake norteamericano de la película sueca de Rubén Oslund, Fuerza Mayor, me gusta más la peli norteamericana que la sueca. Sobre la puesta en escena, sobre los directores, ya sabéis que las series las dirigen muchos directores distintos, esto es normal en el 90% de las series, sí que hay que nombrar a un director al menos, mira que Adam McKay, por ejemplo, dirigió un capítulo, pero Mark Milot es responsable prácticamente del acabado estético de la serie, que ha evolucionado bastante. Si os ponéis hoy el primer capítulo y lo comparáis con uno de la cuarta, veréis que, por ejemplo, para crear un nerviosismo con la propia puesta en escena que se trasladara al espectador por la situación vivida, solían reencuadrar continuamente, solían hacer mini reencuadres cortos con zoom para crear un desequilibrio en la imagen, que se pusiera la imagen nerviosa y eso se transmitirá al espectador como algo más agresivo respecto a lo que estabas viendo, que ya es agresivo de por sí. Curiosamente, con los capítulos y las temporadas, la serie ha ido cogiendo una puesta en escena más clásica, una puesta en escena casi os diría incluso más esteticista, con una tendencia a crear unos encuadres realmente bonitos, y donde han llegado a hacer exactamente lo contrario, es decir, cómo conseguir incomodar al espectador precisamente usando menos trucajes visuales de tal forma que lo que te llega, te llega de la forma más directa posible. Esto es interesante, es pura forma cinematográfica. Es decir, si yo te muevo mucho la cámara, te apago la luz, te pongo una banda sonora de cuchillazos, creas malestar en el espectador. Pero si dejo la cámara que parezca que esa cámara está desapareciendo, que se mueve poco, bien iluminado, diálogos claros, ese terror que se está contando te lleva de una forma bastante más realista, con lo cual probablemente te incomode mucho más. Esto, fijaros. Hablaba de los actores, veámoslos. A ver, el gran monstruo de la película es Logan Roy, al que da vida el inmenso actor Brian Cox. Cox, sus hijos, Roman, le da vida a Kieran Culkin, Schiff, le da vida a Sarah Snook, Kendall, le da vida a Jeremy Strong, y Connor, le da vida a Alan Rook. Sin olvidarnos, claro, de la increíble pareja formada por Tommy Gregg, Matthew McFadden y Nicholas Brown. Matthew McFadden, yo la he entrevistado, tipo, maravilloso. Y mucho, es muy guapo, no luce tanto luego en pantalla. En persona me pareció muy atractivo, Matthew McFadden. Además, creo que su personaje, Tom, Tom Wausbang, Tom, el Tom de Succession, creo que es mi personaje favorito de la serie. No es el que mejor está escrito, porque todos están muy bien escritos, ya lo he dicho, pero es probablemente el que tenga las mejores frases. Un capítulo de esta temporada, como era el del día de las elecciones, tiene unas frases, tiene unos diálogos, Tom, que son increíbles. Increíbles, increíbles, increíbles. Si me vuelvo a decir Cofit, pienso en los diálogos que tenía Peter Capaldi, que tenía unos diálogos tremendos, pues es un poco, no el mismo tipo de diálogos, porque es otro tipo de personaje. Tom es un personaje mucho más endeble, mucho más miedica, mucho más servil, pero que, sin embargo, tiene una resiliencia para acabar encajando todas las movidas que le pasan, que hace que entre en un área totalmente patética, personal, con la que al final, más o menos, es de los que se va saliendo mejor en la serie. A mí Tom es un personaje que me fascina, teniendo en cuenta, y esto es importantísimo, que no hay ningún personaje positivo en Succession. Todos los personajes de Succession son unos hijos de su madre, todos son mezquinos, todos son arribistas, todos mienten, no hay nadie que no mienta en Succession. Da igual que sean de los jóvenes o de los muy mayores, da igual que todos estén forradísimos de dinero, todos lo pasan fatal porque todos son extremadamente crueles con los demás. Luego, por supuesto, tienen momentos en los que, cuando ya les golpean demasiado, Kendall es el mejor ejemplo de todos, cuando ya se les sacude demasiado, hay un momento en que acabas empatizando con esa tristeza, que es una tristeza cercana, la del niño al que han machacado vivo, porque todos tienden a tener una regresión brutal, sobre todo los hermanos Roy, tienen una regresión brutal a la infancia, porque ellos además tienen una infancia muy desagradable, con un padre tremendamente déspota, un dictador, un padre dictador, que no les ha hecho ni caso y que siempre les ha estado dando una caña que no es normal y que no debería pasar nunca. Y entonces, cuando esas situaciones de humillación se les repiten en la vida adulta, enseguida tienen unas regresiones que alcanzan también, de nuevo, un nivel de patetismo y de tristeza, con el que al final acabas empatizando. O sea, acabas empatizando porque es que te acaban dando pena. Cuando en el fondo se lo merecen, en el fondo ellos se lo han buscado, porque la gran pregunta de esa excesión es, ¿pero por qué no se van de esa empresa? Que le den por... Si ya tienen todo el dinero del mundo que quieren, ¿por qué se empeñan en querer ser los CEOs de la empresa, los directores de la empresa? ¿Por qué siguen peleando por ser el... No, por tener la aprobación de ese padre que no les aprueba nunca? Porque el padre jamás aprueba a nadie. El padre es de una crueldad extrema. Logan Roy es el demonio, es Satán. ¡Es que es Satán! Y ellos, en vez de decir, pero bueno, si yo ya tengo un montón y montón de dinero... Esto lo hace Connor, es verdad. El personaje del hermano mayor, el más tonto, digamos, sí que lo hace, sí que dice, yo no entro en esta guerra. Pero los otros no. Y dices, ¿por qué no? Y la respuesta es porque es que es justo lo que les ha enseñado su padre que tienen que hacer. Su padre les ha enseñado a competir, a luchar por tener el mayor poder posible, el máximo dinero posible, ¿no? Para ser unos líderes. Y eso les ha dejado hechos polvo. Y entonces, por eso, se pegan toda la serie intentando alcanzar algo inalcanzable y sufriendo un montón en el camino. Pero, como repito, como son personajes que son abiertamente negativos, son infieles. Ya he dicho que mentían sin parar. Son crueles con los demás. No les importa nada el otro. Son personajes tremendamente solitarios. Aunque tengan mínimos contactos con parejas, son personajes tremendamente solitarios. Los hijos de Logan Roy. Entonces, Succession, que mezcla, pues eso, ¿no? Una sátira moderna de las grandes corporaciones, de los lágrimas en el yate, de los medios de comunicación, de la política. Hay un momento brutal en la serie, la temporada 2, en la que fue Stone quien dice, no sé qué estáis haciendo vosotros, pero yo me voy arriba, que están eligiendo al próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? El cómo funcionan los entresijos de nuestro mundo, y esos entresijos son espeluznantes. Esa circularidad de la que hablaba, narrativa, dramática, que acaba, ¿no? Que acaba haciendo que entre en repetición, y sin embargo es una repetición de la que tú nunca te despegas. Nunca te sales de Succession. Es uno de sus puntos fuertes, el cómo consigue siempre que entres a por tu dosis de crueldad, de miedo. Yo creo que el miedo es el gran tema también de Succession, porque todos están muertos de miedo cuando entra la figura, cuando la figura de Logan Roy está presente, y cuando no está presente, siguen teniendo miedo, como se demuestra en la secuencia del funeral, o en la secuencia donde se quieren vender estas casas, el Living Plus, ¿no? Como la figura del padre, pese a ni siquiera estar vivo, sigue creándoles un miedo terrorífico a los hijos. Pues en ese mecanismo interno de repeticiones, están, pues como en el padrino, como en las tres del padrino, ¿no? Hay repeticiones de actos, de eventos, de comportamientos en dichos actos y eventos. Siempre que en una temporada de Succession llegaba o una boda, o una fiesta, o una ceremonia, que puede ser un cumpleaños, o un funeral, en la que se reúnen todos los personajes, ¿no? De golpe, porque Succession sigue a los personajes siempre por separado, y aprovecha estos capítulos evento para juntarlos a todo, y es cuando esos capítulos son increíbles, increíbles, como la boda de Schiff en la primera temporada, como la boda de Connor en esta, como la boda de la madre cuando están en Italia, Son siempre capítulos tremendos, ¿no? Son los capítulos que petan. Y lo que decía al principio de todo de la crítica, es que en esta última temporada parece que todos sean bodas, parece que todos sean, y de hecho son casi todo eventos, las elecciones, el funeral, la boda y tal, son reales, digamos que los hermanos están todo el rato juntos, ya tienes a todos los personajes juntos en todos los capítulos, y eso hace que la serie vaya reventando sin parar, ¿no? Es realmente impresionante. Así que, realmente, Succession es un, me ha parecido un hito de esto, de la televisión contemporánea, creo que, antes decía, igual quiero corregir algo, ¿no? Que conectamos con su pena, no conectamos tanto con su pena, porque su pena parece que sí que se la merecen, ¿no? Conectamos con su fragilidad, porque esa fragilidad no se la merecen tanto. Eso es un poco lo que quería matizar. Es decir, sí, les arrasa el padre. Antes se decía, ¡Satán! Un poco loco. Más Saturno, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. Pero, realmente, como son ellos los que se atrapan en su red de mentiras, Kendall es el ejemplo más extremo, ¿no? Pues, pues bueno, pues si les salen mal las cosas, hombre, obviamente nadie, conectas, ¿no? Con la tristeza, es verdad, así que conectas un poco. Pero, sobre todo conectamos con su fragilidad, con esa fragilidad que se les ha impuesto de forma paternal. Esa fragilidad que ha hecho que esos niños asustados se hayan convertido en adultos infieles, drogadictos, arribistas, capaces de acuchillar a su hermano o hermana a la mínima de cambio y viceversa. Y así se llega al final de la serie, en un último capítulo también fascinante, en el que media hora antes de que acabe todo, los hermanos tienen un momento de felicidad, y tú como buen espectador ya ves que falta media hora y dices, esto va a acabar fatal, esto va a acabar fatal. Y realmente lo que hace la serie como cierre es algo básico y es ser coherente consigo misma. Porque si siempre os he dicho que gira en spinning dramático y regresa para regresar siempre al punto de partida, que es una forma de decir que no va a ninguna parte, es exactamente lo que hace al final. Entonces puede que la acción de Sheep final pueda sorprender muchísimo, pero tiene cierta lógica dentro de lo que ha sido toda la serie, que es que la serie arranca como un padre que maneja una mega corporación mediática y más cosas, y que, bueno, como no está muy bien de salud, va a dejarlo y va a ceder el trono a uno de sus tres hijos, de los cuatro que tiene, y la serie lo que va es de la imposibilidad de que eso se produzca. ¿Y cómo acaba la serie? Pues acaba exactamente así. Acaba exactamente así. Ya no está Logan Roy, está Alexander Skarsgård como sueco chiflado, que tampoco es otro personaje de mierda, es buenísimo el personaje, es tremendamente malo, alguien que da litros de sangre a la persona que quiere. Otros grandes momentos de la serie cuando se van a reunirse con él en Europa. En fin, se acabó su accesión, se acabó, nos despedimos. Gracias por todo, Jesse Armstrong. Y nada, nosotros aquí seguimos, suponemos, suponemos, suponemos que seguiremos, no lo sé, ya veremos. Venga, besos a todos, a todas, os quiero. Espera, espera, que me he dejado lo más importante, que para que entendáis, o sea, no quiero volver a decir lo del spinning y la web, pero fijaros que digo, vuelve todo al mismo punto de partida. La serie se llama Succession y no llega a haber nunca una Succession, nunca. No hay Succession, no hay una sucesión, al final no ocurre eso. Tendría que haberse llamado No Succession. No. 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 No.